¡Hola! Sean bienvenidos a Sonautaku, aquí en RetroGaming. ¿Qué tal? Soy Dani Kings y el día de hoy tenemos una chica que me atrevo a decir que es la Raven mexicana y es una de las mejores cosplayers en León, así que pues vamos a platicar un poquito con ella, pero vamos a quitar el misterio y vamos a darle de una vez. Bienvenida, Lilith Olivites Cosplay. Hola, hola, un gusto estar aquí con ustedes, acompañarlos y pues la verdad estuve muy emocionada porque nunca me habían entrevistado, entonces pues contestar sus preguntas y que conozcan un poquito más sobre mí. Ahí está, eso nos gusta porque a nosotros nos gusta adentrarnos en las historias, conocerlos un poco más porque pues bueno, vamos a ponernos en contexto y cuéntanos cómo fue que iniciaste en el cosplay, cuál fue tu primer acercamiento. Pues bueno, mi primer acercamiento fue en la primaria básicamente. Bueno, mi mamá siempre me disfrazó en mi cumpleaños, ¿no? De las princesas, incluso me llegué a disfrazar de Raven cuando estaba chiquita, tenía como unos 10 años más o menos. Entonces pues la verdad es que desde entonces me gustaba muchísimo, ¿no? Así como que caracterizarme y demás. Entonces pues realmente yo veía anime desde ese entonces, veía Sakura Karkato y bueno, pues ya saben muy Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Z, a todos los que pasaban en la tele en ese entonces, ¿no? Entonces pues después conocí esta parte secundaria, la parte del cosplay, porque bueno, pues empecé a ir a convenciones, ya me dejaban salir con mis amigos, entonces pues ya íbamos a las convenciones y yo veía que traían trajes y maquillaje. Y yo dije, guau, ¿qué es esto? Y yo dije, yo quiero intentarlo. Entonces bueno, mi primer traje fue su yinto de Russian Maiden, pero realmente yo al principio no sabía nada de nada. De confección, de prof, nada, absolutamente nada. Entonces pues realmente yo los mandaba a hacer al principio, este, lo que son mis primeros tres o cuatro cosplays los mandé a hacer y pues las armadas esas sí las hacía yo ahí como que con papel o con cartón con lo que se me ocurriera. Y pues ya cuando yo decidí como hacerlo un poquito más profesional que fue ya en universidad, dije, no, o sea, yo quiero dedicarme a esto, nos gusta mucho. Entonces pues empecé a tomar tutoriales, empecé a hacer cursos, videos de YouTube, de todo, ¿no? Como para pues hacerlo yo porque como que no sentía tanta satisfacción en ponerme un cosplay que me hubiera hecho alguien más. Yo quería como adentrarme y hacerlo yo, ¿no? Entonces, este, me gusta muchísimo ensuciarme las manos para eso. Es como que yo me meto ahí y pinto y lijo y coso y demás, ¿no? Este, entonces pues sí, básicamente es como, como me adentré en este mundo y como fui, este, como aprendiendo, ¿no? A desarrollar mis cosplays, mis proyectos. Pero bueno, yo siento, no sé si fue tu caso, que necesitas tener ciertas habilidades para empezar a hacer los trajes, ¿no? Porque no es tan sencillo si no estás tan acostumbrado o no eres tan hábil para las manualidades. ¿En tu caso ya eras hábil o dijiste no, me empeño y prueba y error y hasta que salgas? Sí, pues yo ya, yo ya era hábil realmente porque, pues desde la, desde la prepa, secundaria, prepa, me gustaba mucho dibujar, por ejemplo. Y de ahí yo dije, como que quiero dedicarme a diseño gráfico. Entonces yo estudié diseño gráfico en la universidad. Y pues sabemos que llevan materias desde papel y cartón, literal, así se llama la batería, papel y cartón, este, hasta cosas más digitales, ¿no? Pero, pero pues básicamente yo aprendí como de muchísimos materiales, o sea, cómo trabajar madera, cómo trabajar cartón, cómo trabajar, este, un poquito más cerámica, pero eso fue en cursos. Entonces, pues la verdad yo creo que mi carrera me ayudó muchísimo a tener como ya más o menos una noción de cómo manejar materiales y demás, ¿no? Este, porque sí, yo creo que si hubiera, como estado de cero, sí me hubiera costado más trabajo. Pero, pues la verdad no, no sé mucho de patronaje y eso, yo creo que ahí no hubiera servido diseño de moda. Pero, pues, buscando, buscando se aprende, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí busco como que cursos y sobre todo Creana, Creana me ayudó muchísimo con el maquillaje y esas cosas. Que, pues, no, de esas sí no tenía como un conocimiento previo, ¿no? Entonces, pues sí, este, en esa parte sí le batallo más, o sea, la costura es como mi martirio. Yo puedo hacerte el prop más complicado, pero coser algo me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, este, pues sí, por esa parte sí es como más, este, como de, lo voy a peñar para que me salga bien, ¿no? Y voy a buscar y voy a aprender, porque no hay de otra. O sea, entonces, este, sí, en la parte de materiales no fue muy fácil, pero en la parte de lo que es confección de trajes y demás, sí es como más complicado. Me imagino, o sea, sí es, es complicada toda esa parte. Pero, bueno, ahorita hablando de todo esto de crear y demás, ¿cuál ha sido el cosplay que más trabajo te ha costado hacer? Uy, este que traigo puesto. Este, como te mencionaba, es como algo muy difícil para mí la costura, que siempre se me ha complicado muchísimo. Y, este, pues yo no sé de patronaje, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, literal, buscar ropa que ya no quisiera, que yo estuviera medio viejita y cosas así, y que me quedara bien y, pues, a deshacerla y a copiar patrones, ¿no? Este, esa es mi manera de trabajar, porque no sé de patronaje. Sí, entonces, todo este traje lo saqué de, así como que, de un saco, pero le tienes que agregar como los pompositos de todo, ¿no? Como las sombreras bombachitas. Este, y no, pues le tienes que agregar como una colita atrás. Son cosas que, pues, la ropa normal no trae, ¿no? Entonces, pues, la verdad, sí nos costó un mismo trabajo. Tengo otro traje, que es el de Kindred, de League of Legends, y yo creo que la mayoría de las personas piensan que este es el que me costó más trabajo, pero realmente no, o sea, se ve, se ve muy, como... Es muy llamativo. Sí, muy laborioso, pero realmente no fue el que me costó más trabajo. Este que traigo es pura costura, casi, y fue el que me costó más trabajo por lo mismo, ¿no? Entonces, es como muy subjetivo, ¿no? El hecho de que, ah, pues, o sea, yo soy buena en props, ¿no? Yo me considero mejor en props que en costura, entonces, lo que lleve más costura es lo que más me cuesta trabajo. Entonces, sí sería este de Sakura Carcaptura el que me costó más trabajo. Y, por ejemplo, también el sombrerito y todo, lo hiciste. Sí, con las plumitas y todo. Entonces, desde que decidiste hacerlo de una forma más profesional, ¿le has dedicado como el 100% a hacer el trabajo tú? O si has dicho como de, no, ¿sabes qué? Esto ya me está superando, voy a buscar la ayuda de alguien más. Sí he tratado de hacerlo todo yo, la verdad. Por lo mismo, ¿no? Soy como muy de, no, ya dije que ahora que lo iba a hacer yo, ahora lo hago yo. Entonces, este, por esa parte sí estoy como muy de, no, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? Y tengo que buscar la manera. Pero, por ejemplo, con este traje, sí, o sea, llevo un curso en el que me entré como en desesperación. Y le hablé a una amiga mía porque estuvo estudiando durante un tiempo corte y confección en un curso. Entonces, este, pues sí le hablé y le dije, ayúdame. Entonces, este, sí, ahí como que le metí un poquito de mano al saco, ¿no? Sobre todo algunos detallitos que yo no sabía cómo hacer o así. Y me dije, no, prefiero que ella me explique y que, o sea, que me enseñe, ¿no? Porque, pues, así yo ya tengo conocimiento de eso y ya en un futuro puedo hacerlo yo. Este, pero sí, la verdad es que ella es la que me ha ayudado como en la mayoría de los trajes en postura que yo no sé cómo hacerlo y me recuerdo a ella para que quede bien, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo hago yo y queda mal, pues me va a dar el porqué. Entonces, prefiero, prefiero buscar ayuda, ¿no? En ese aspecto, si, este, ella me ayuda bastante. En la cuestión de, pues, bueno, en la actualidad, la pandemia y todo eso, se cancelaron varios eventos y, pues, yo creo que ha golpeado mucho, ¿no? Todo lo del cosplay. ¿Tú cómo has vivido esta parte? Pues, al principio sí me frustré un poco porque preparé dos o tres trajes para convención, precisamente para el Starcon del año pasado. Yo preparé, ya tenía todo, ¿no? Incluso hasta performance y todo, todo, para concursar. Y, pues, de repente cae la pandemia y se cancela todo y yo dije, no, ¿y ahora qué? Pero realmente yo creo que me ayudó en cierta forma porque yo dependía mucho de ir a convenciones, cosas así. Y creo que, la verdad, yo siempre he sido muy mala con las redes sociales, con administrar las redes sociales. Entonces, me ayudó muchísimo como a enfocarme a eso un poquito más. Como, ok, no voy a ir a convenciones, entonces, ¿qué hago para darme a conocer, no? Ah, ok, pues, entonces le voy a meter más a mis redes. No voy a salir a tomar fotos. No sé, a lo mejor voy a agarrar un poquito más Photoshop porque lo tenía muy abandonado. Entonces, pues, voy a hacer la edición de mis fotos. Voy a grabar incluso videos. Pues, cositas así, ¿no? Incluso hasta juntar dinerito y meterle ahí una promoción pequeña de alguna foto. Entonces, yo creo que, sí, por una parte fue como de, no hay convenciones, pero por la otra fue como, ok, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, bien dicen que más que preocuparse hay que ocuparse. Entonces, pues, me ocupé, ¿no? En eso. Fue más como, ok, voy a ver la manera de darme a conocer por las redes sociales que las tengo abandonadas. Entonces, por ahí, no fui. Antes de que llegara todo este movimiento, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Tuviste oportunidad de viajar al extranjero, de conocer otras convenciones? ¿O te frenó como muchas cosas? Pues, la verdad, no, ni antes, ni ahorita, ni nada, he como ido al extranjero, ¿no? Entonces, sí, es algo que tengo como planes a futuro, ¿no? Que ya cuando se calme como todo esto y demás, no puedo ir como alguna convención más grande, ¿no? Porque aquí todavía siguen siendo como muy pequeñitas. Entonces, pues, a la única a la que fui fue dentro de la república y fue a Oaxaca, a la Imagina Reince. Y eso fue cuando tenía 17 años, me parece. Sí, 17, porque me acuerdo bien porque no me dejaban ir sola, porque era menor de edad. Entonces, fui con mi mamá. Y sí, ahí fui a representar nacionalmente a Guanajuato, allá a Oaxaca. Y, pues, es la más grande a la que he ido y la verdad es que sí, está muy, muy grande en comparación a las que tenemos aquí. Entonces, sí, pues, después la tirada es como irme primero a la Mole, por ejemplo, o a la San Diego. Y ya después irme como un poquito más lejos, ¿no? Cuando vengas a la Mole, me avisas, ahí nos vemos para tomar mis proyectos y todo. Sí, sí, sí. Porque ya decíamos que todo el mundo puede ser cosplayer, pero siento que hay personas que ya lo traen, ¿no? De las que se emocionan por, no sé, encontrar incluso materiales en un tianguis. Es decir, eso lo puedo adaptar, no puedo quedar acá. O sea, no sé, yo creo que tienen un poquito más de mérito cuando ya lo traen así, ¿no? Y no se enfocan solo en estar comprando aquí y allá, en forma de ver. No sé tú cómo lo piensas. Sí, no, sí se nota, bueno, porque inclusive lo ves, por ejemplo, con los cosplayers que compran sus cosas. Que no tienen nada de malo, ¿no? O sea, yo no lo juzgo y no creo que nadie debería de juzgarlo porque, pues, no todos tienen las mismas habilidades. O sea, pero uno le pone como mucho amor al hacer las cosas, ¿no? Y sí me ha pasado que me voy a buscar así que a los tianguis o que al centro y ahí ando como tres horas buscando, pero cuando lo encuentras sientes como esa satisfacción de, uy, la encontré y me va a quedar muy chido, ¿no? O sea, esto se va a ver increíble en mi cosplay. Sí, entonces, sí, la verdad es que, este, sientes como esa emoción, ¿no? Incluso, pues, no tienen mucho empecé a subir un unboxing y es como, ok, a lo mejor no tienen muchas reacciones como las fotos de cosplay, pero, pero a mí me emociona al subir los unboxing, ¿no? O sea, como estar destapando algo y mostrarlo y todo, es como muy emocionante. Entonces, sí, este, yo creo que sí se nota cuando alguien ama lo que hace. Y además ahí te puedes dar cuenta que no es tan sencillo. O sea, obviamente ya hay personas que lo ven como un trabajo serio y formal, otros que lo hacen por hobby, pero de ambas formas tienes que invertirle a muchas cosas porque, o sea, necesitas herramienta que igual y no es necesaria para hacer ropa y prop, pero la vas a ocupar y te va a hacer sencillos ciertos manejos de cosas y demás. Entonces, pues, sí es un invertirle bastante dinero, ¿no? Sí, sí, de hecho, este, tan solo las herramientas son muy caras y dices, ay, me duele el codo, pero, pero sí me va a facilitar mucho las cosas y aparte es una inversión a futuro, ¿no? Porque, pues, no es algo que vas a usar nada más que una vez, es algo que vas a usar ya toda la vida, si te vas a dedicar toda la vida al cosplay, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, hay cosas, pues, de baratas, desde 200 pesos, pero hay cosas carísimas que cuestan más de mil pesos, ¿no? Y, pues, ni modo. Es como que a lo mejor sacrifico algunos otros gustos, pero, pues, este, si quiero dedicarme a esto y demás, pues, hay que, hay que invertirle. Comemos aire esta semana, no importa. De, de estos cosplays que has hecho, ¿cuál dirías que es el que más te ha costado monetariamente? Ay, pues, monetariamente va a parecer chiste, o va a parecer que no es cierto, pero el de Robin, de los joven titanes, creo que es el más costoso, pero fue por culpa mía. O sea, este cosplay pudo haber sido de los más baratos que hiciera, pero fue culpa mía porque me equivoqué muchas veces a la hora de elegir la tela. Esa es la otra, ¿no? No, no encuentras como tan fácilmente ciertos tipos de telas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estando aquí encuentro mucho lo que es sintético para calzado, todo así, porque es león, ¿no? O sea, es un león de calzado. Entonces, este, pues, encuentras sintéticos de cualquiera. O sea, el problema es que no encuentras de textil para ropa, ¿no? Este, entonces, pues, yo compré una tela pensando que, bueno, ahí decía Stretch y yo dije, ah, pues, 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 estira, ¿no? Y, y no, no, pues, no, no estira. Entonces, pues, realmente para hacer el pantalón, pues, hice el pantalón, pero ya no me subí el pantalón, ¿no? Entonces, este, poco, bueno, ok. Esa tela, pues, ya me gasté, digamos, 200 pesos, ¿no? En toda la tela. No, pues, no sirvió, ok. Este, pues, vámonos a buscar otra. Ah, ok. Encontré una que sí era Stretch y todo, pero resulta que estaba como muy gruesa la tela. O sea, entonces, a la hora de hacer la playera se veía como así. Como, no sé. Entonces, pues, no, ok. Esa tampoco sirvió, ¿no? Y después dije, bueno, voy a comprar de la que quería comprar desde un principio, ¿no? Y ya. Compré esa tela, esa sí me sirvió y fue como de vez. Por andar como buscando por otro lado, pues, terminé gastando más, ¿no? Porque así fácil me gasté como unos 700 pesos en la pura tela. Y, pues, faltaba lo del material de los pros, la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que es como el más costoso, pero con mi error. Bueno, por eso costó más. Digo, aquí en Retro Gaming, todos votaron por el de Raven. Así que, pues, ese es el elegido de aquí, el que nos gustó a todos. Realmente, hasta siento que en algunas fotos traes hasta el look y todo, con tu perrito, el chico bestia. Está muy bonito esas fotos que has subido. Pero, ¿para ti también sería el favorito o tendrías otro? O sea, es que yo creo que todos mis cosplays tienen como un lugar muy especial en mi corazón. Pero yo creo que mi favorito, es que sí, estoy como entre varios. Este, porque yo siento que, por ejemplo, este, este personalmente ha sido uno de los que más me ha gustado. Este, porque desde ese momento quería ser a Sakura Cardcaptor y no me había animado porque yo decía, es que no se me va a ver bien el cosplay. Entonces, este, ya cuando me lo vi puesto dije, eh, sí se ve bien. Entonces, este, pues yo creo que estaría entre este y el de Raven. Los dos son como mis dos favoritos. En algunas convenciones a las que llegaste ahí y demás, ¿te llegó a pasar como alguna situación incómoda con algún fan? Pues, solamente una vez. Yo iba de, de Weird, de Over the Garden Wall. Cuando llegamos ahí, pues, no es una serie como tan conocida, ¿no? O sea, sí es conocida, pero yo siento que obviamente tienen más peso algunas series de anime o algunas series como, por ejemplo, de Netflix o cosas así, ¿no? O sea, como series un poquito ya más como posicionadas. Entonces, Over the Garden Wall no es como tan conocida todavía. Y, pues, cuando fuimos yo iba con ese plan de Axis. Nadie me va a reconocer, ¿no? Y, pues, no, hasta eso sí tuvo como buen recibimiento y demás. Pero hubo una chica, que, bueno, yo estaba haciendo crossplay, ¿no? Entonces, hubo una chica que me vió así como, yeeey, ¿quién es su cueva? Y yo dije, hola. Entonces, me tomé una foto con ella. Y ya, pero toda la convención se la pasó siguiéndome. O sea, fue como muy extraño. Y yo así como, déjame seguirme. Pero es que aparte me seguía y se me quedaba viendo como bien fija. Y yo así de, ay. Sí, este, o sea, sí me llegó a incómodar en cierto punto, ¿no? Porque dondequiera que yo volteaba estaba ella ahí viéndome. ¡Qué miedo! Sí, este, y pues también en alguna ocasión nada más no fue en una convención como tal. Yo estaba en Oaxaca y, pues, salimos de la convención un rato. Y, pues, yo iba con mi cosplay del Conejos de Adiché. Entonces, este, pues, al salir, pues, me iban diciendo de cosas en la calle, ¿no? Este, me iban chistotando y no sé qué tantas cosas. Entonces, sí, eso como un poco, ay, como, ¿por qué salí con cosplay y así, no? Y ya después te acostumbres, es como, pues, bueno, es que la gente siempre lo ve raro o si vas con algo, pues, es como normalmente, ¿no? O sea, cotidianamente tú sales con un short y sabes que te van a chiflar. O por lo menos aquí en México, ¿no? Entonces, es como de, sabes que te atienes a esas cosas, ¿no? Entonces, pues, también con un cosplay que tenga, por ejemplo, algún short o un leotardo o cosas así, pues, es inevitable que alguien te chifle en la calle o así, ¿no? Claro, sí, ya son cosas que te vas acostumbrando, no solo es el cosplay, sino también hemos hablado muchas veces de este tipo de situaciones incómodas en el que la gente tiene que aprender a respetar a los cosplayers, porque al final de cuentas es algo que le gusta a la persona y demás y muchos pueden llevarse anécdotas muy tristes por este tipo de personas que abusan del momento, ¿no? Incluso en algunas fotos les ha llegado a pasar que, pues, llegan a tocar de más y todo esto. Entonces, pues, siempre se les habla aquí de que sean respetuosos, que no hagan lo que no les gustaría que les hicieran a ellos, ¿no? Que al final de cuentas, pues, hay que ponernos en el lugar de la otra persona. Pero me gustó que tocaste el tema del crossplay, digo, a los que van empezando, no están tan metidos en esto, ¿nos podrías explicar un poquito de qué trata? Ah, claro. Bueno, el crossplay básicamente es hacer un cosplay, pero de algún personaje del que se ha puesto. En este caso, por ejemplo, yo siendo mujer hago crossplay, entonces hago un cosplay de algún personaje hombre, pero sin modificarle el sexo, ¿no? En este caso, seguiría siendo un hombre. Entonces, yo tengo que caracterizarme como un niño, como un adolescente, como un hombre, bueno. Sí, entonces, básicamente es eso. En el caso de un hombre, pues, sería caracterizarse como una mujer, ¿no? Además de anime y cosplay, también en este canal hablamos de videojuegos, así que nos gustaría saber cuál es tu videojuego favorito. Uy, pues, la verdad es que he pasado por muchas etapas de videojuegos, porque he jugado desde consolas hasta PC, ¿no? Entonces, pues, sí he cambiado mucho de gustos, pero ahorita mi favorito, yo creo que es Hollow Knight. Ese juego me atrapó muchísimo. Lo compré como unos, yo creo que un mes después de que salió. Y, no, la verdad es que todo lo que es la historia, la sumabilidad, todo. El hecho de que sea como un, este, como plataformero. Me gustan mucho los plataformeros. Es como, este, son de mis favoritos. Y la verdad es que yo siento que capturó como mucho la esencia de clásicos. Entonces, pues, sí, yo creo que es Hollow Knight. A mí me gusta mucho el diseño. El diseño de sus personajes está precioso. Todo el arte del videojuego, pues, es hermoso. Entonces, sí, yo creo que sería Hollow Knight. Sufro mucho con ese videojuego, pero es de mis favoritos. Así pasa. Siempre los que nos hacen sufrir y todo es donde hay estamos pegados, estamos clavados. Pero, bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿alguna persona que se quiera animar a hacer cosplay y todavía está ahí como dudando? ¿Qué consejo le podrías dar a esta persona? Pues, primero que nada, que no le importe lo que piensen los demás. Porque la verdad es que muchas personas se detienen por eso, ¿no? Porque, ay, ¿qué van a decir de mí si me pongo un traje así, si me desmaquillo así? No le tomen importancia a lo que digan las demás personas. Porque la verdad es que muchas personas solamente son haters por envidia. Porque, pues, a lo mejor ellos no se atreven a hacer algo así, ¿no? Y les envidia que las demás personas sí lo hagan. Entonces, no tomen en cuenta eso. Ustedes háganlo porque es algo que quieren. Y, pues, nada, pónganle mucho empeño, mucho amor, dedicación. Porque, pues, eso es todo lo que va detrás de un cosplay. Entonces, pues, también investiguen mucho. La verdad es que ahorita hay muchos tutoriales en internet. Hay muchos cursos, muchas páginas. Incluso que dan cursos baratísimos o gratuito. Entonces, pues, también busquen páginas de cosplayers, ¿no? Porque, por ejemplo, Kamuy sube un montón de videos de cómo hacer cosas. Impacto también. Entonces, yo creo que ahorita ya no hay pretextos de... Yo no sé hacer eso. Porque ahí están las herramientas, ¿no? Y, pues, no es necesario empezar como con un cosplay súper elaborado. Puedes empezar hasta con un cosplay que lleve ropa normal y no pasa nada. Porque está bien. Vas empezando. Entonces, tampoco se frustraden por eso, ¿no? Porque, ay, es que este cosplayer hace cosas impresionantes. Es como, pues, a lo mejor sí, pero ve de dónde empezó. Porque muchas veces nos ven y dicen, ¡Wow! Es que tú haces cosas impresionantes. Es como, pues, sí, pero ve mi primer cosplay, ¿no? Por ejemplo, yo lo mandé a hacer. Entonces, pues, por algo se empieza. Siempre empiezas desde abajo y el chiste es como ponerle empeño para seguir. Entonces, pues, más que nada sería eso. Gracias. Siempre hay un inicio. Para todos aquellos que ya motivaste o que quieren echarle un ojito a tu trabajo, ¿nos puedes decir tus redes sociales? Claro que sí. Es, bueno, en Facebook aparezco como Lilith o Lilith Cosplay. Y en Instagram aparezco como Lilith, guión bajo Lipite, guión bajo Cosplay. Ahí está. Vayan a seguirle a todas sus redes sociales. La verdad es que van a disfrutar bastante con el perrito chico bestia. O sea, yo lo amo. Es de mis favoritos. Y además, pues, contagia la emoción en los unboxings. Y ahí por ahí van saliendo algunos que otros spoilers de tu trabajo y demás. Así que, pues, vayan a seguirlo por ahí. Ya saben, apóyenlos. Así que esto ha sido todo en Zona Otaku, aquí en Rocco Gaming. Espero que les haya gustado mucho esta entrevista. Y nos vemos en la siguiente. Se despide Danny Kings. Bye, bye. ¡Suscríbete!